Continuamos las aventuras de este depredador multicolor La Cueva de los Lakitus Vale, de esta fase no me acuerdo ni lo más mínimo A ver si apuntamos bien... ¡Oh! ¡Un Pou! ¡Vaya! ¡Qué guay! No me acordaba que estuviesen estas cosas por aquí ¡Oh! ¡Ah! ¡Se ve la perra! ¡Tira para abajo! ¡Ah! 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 ¡Moneditas! ¡Vaya bonus más extraño! ¡Anda, mira! ¡El interruptor vuelve a estar ahí! Vamos a volver a entrar y así cogemos las monedas que faltan. Solo por si acaso. Entonces ya lo encontremos. ¡Apá, A Barrick Bueno, pues yo creo que las hemos cogido todas. Sigamos adelante. ¡Oh! Infestación de plantas, están por todas partes. He cogido algo, sin darme cuenta. Seguramente una flor. Bien por Yoshi. ¡Ah! ¡Mierda! ¡Coño! Espero... poder volver a entrar. Y que vuelva a estar ahí el bicho. ¡Ah! ¡Mira que bien! ¡Aquí está! ¡Jiji! ¡Aaah! ¡Lanzar el balón! ¡No me gusta este minijuego! Parece que hoy ando algo despistadillo con los botones. ¡Ah! 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 Gracias por ver el video. Vale, esto no es lanzando un huevo, aquí tengo que ir planeando. Solo tenemos una oportunidad, ¡vamos! Bien, ahora el otro. Genial. Bueno, pues creo que tenemos la máxima puntuación, ¿no? Sí, guay. Bueno, amigos, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!